1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Solo, 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 solo me da sin mitad, yo Solo, 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 solo me hice levantar, yo Solo, 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 solo me da sin mitad Yo, 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 yo Fumo y me revo, me da, yo, 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 yo Solo, 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 le pido el parquito y go Vuelo, vuelo, saco el piper y quemo, primo, prendo el polio, fuego En mi casera no tengo dinero, me pesa la cruz que llevo Quiero, no puedo, mañana madrugo, fumato estos hacks Que no se ni que digo, eh, que digo problemas de donde he salido Año ya perdido, año ya perdido, año ya sigo vivo Ahora le sigo, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo Lo pongo en el folio y le sigo, le sigo suspiro Pongo el alfabeto a mi mar, entre el folio y todo, fue asesino Asesino con la, 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 con dos, con dos, con kilos Mando son mis a dormir, solo, solo, pensando en como salir Siguiendo las horas, pasando delante de mi Solo, 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 quiero que digas que sí Si quieren que vengan, que vengan a ti Solo, 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 solo Cuidado La gente apelada, a la gente que no va a dejar Pero se dañada, tiene después de empezar Tiene después de empezar Me ha venido a un dios, no te vas a ir a dañar Vamos a estar pelando, ese trap, gol No tengo ropa, pago de alquiler A luego no tengo ni a final de mes Se lo que hace, ni que tengo que hacer Se vean, se tiene y lo que hizo coger Un curso de grado medio, ayuda desde el inicio El poli que escribe odio Es loco, pasa, es el gen Láser ahí, con la T, con la O Tiene lo de que si no puede ser yo Tengo visita, yo siempre he dejado Y deja tu grupo rompear a flipos Casiado de pop, casiado de hit Trampas de trampas que saben escribir Que escuchan de top, que saben de mí Solo un artista que te lo hace así Pero gano solo y es que solo me la puse Tiene un pago y se me fue que todo exista Venía a poner la rima pa' lo escucho y me la bajo Paso de fiesta, paso la hora, me quiero en el estudio Paso la hora, me quiero en el estudio Viviendo lo duro después de currar Y es que solo, solo me gano y solo Solo, 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 solo me gano y callo Solo, 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 solo me lo sé currar Solo, 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 solo me sé levantar Solo, 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 solo me da cuchar Solo, 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 solo me da cuchar Solo, 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 solo me sé levantar Solo, 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 solo me nace bucar Solo, 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 solo me nace bucar Cito, DJ Kiki Vamos a ir, amigo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pásame a amanecer! ¡Sentado en tu rincón! ¡Pándete! ¡Eso es solo ilusión! ¡No sabes qué decir! ¡Y todo terminó! ¡Quieres volver! ¡Y nadie lo hizo! ¡Bájame a amanecer! ¡Sentado en un rincón! ¡Pándete! 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 No puedes entender, la luna de realidad, de esta prisión, te tienes que escapar. No puedes entender, la luna terminó, intentaré recuperar tu opinión. Quieres volver, para buscarlo. Quieres volver, para encontrarlo. Quieres volver, para buscarlo. 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 buscando que tiene por ver cada vez por cambiar Andaba por la calle, rondaba por la ciudad El diablo por el valle con su merca siempre va Me extraño por el valle con su merca siempre va Policía de las calles, candiman en Vallecas allá por los 80 Buscaba almas que estuvieran a la venta Una de la droga con más demanda con oferta Así fue como candiman hizo su presa de esta mierda Maldito caballo, se llevó a medio barrio No fui yo aquí quien lo hizo, fue un comisario Así de fácil hundieron el vecindario Así de fácil minaron al revolucionario Maldita mierda de heroína que era ruina de los hijos de vecina Para algunos medicina, oh Eso creían distritos desatendidos por la policía Entre ellos mi entrevía Han destrozado familias y eso nada lo cambia Los que hemos sido testigos Volvemos con más rabia Te dices alquímico y precipito Tu vida al típico y un guido aspecto bíblico Y detente caso clínico, joder Quisiste cambiarlo todo por ver Un mundo que solo candiman te puede vender Quisiste ser un dios entre portales Y hoy solo eres otro muerto entre esos portales Poca información y voluntad sin reserva Las razones de por qué tu vida se fue a la mierda Veneno por tu cuerpo, nublo tu razón Ganaste pasar el rato, perdiste revolución Candiman, 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 candiman Andaba por las calles, rondaba por la ciudad Candiman, 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 candiman El diablo por el valle con su merca siempre va Candiman, 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 candiman Jodisteis el barrio, malditos corruptos Candiman, 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 candiman Policía de las calles, dices que eres joven y drogarse está de moda Eso díselo a madres contra la droga que han luchado Lo han escrito con todas esas personas que han condenado su vida Y candiman se descojona Yo nací en los pies negros, muy cerca de aquí Conocido su producto por los yoguis de Madrid Otros nacieron en las rozas, muy lejos de aquí Yo sigo viendo pijos que se meten porque sí Hemos visto hermanos Que han salido como han podido de ahí Candiman, desposa con una mano Y mientras con la otra se empolvarán En el barrio los barrios gritamos salario Levanto dedos al aire por todos esos comisarios Hicieron la gran fórmula pa' matar la esperanza Una cuchara de heroína Y dos tachas de venganza ¡Cantiman! Yeah ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!